¡Denacional, Sebastián Gómez! Sí, es que Dorland se la da a Duque, Duque se la da a Jason, empieza con los centrales, Emanuel me ve solo, me ve solo y sin mirar. Sí me miró, porque miró cuando yo estaba ubicado y ya sabía para dónde iba a dar el pase, antes de recibir el balón. Y ahí fue donde yo me apoyo con el rifle, espérate que Saito, yo me apoyo con el rifle, rifle con el borde externo a Dorland y de Dorland le salieron los dos centrales y Dorland utiliza a mí como el tercer hombre. Y ahí yo veo que se la podía cruzar, pero vi que seguro el de la América ya había tapado esa línea y también estaba pensando que el arquero creía que la iba a cruzar, por eso hice la mague de tirarse la cruzada y se la metí fue al primer palo donde él no supo qué hacer. Eso fue lo que sucedió, es de tener mucha frialdad en ese momento y se nos dio las cosas. Y más que fue el segundo gol donde nosotros pudimos, ya teníamos controlado el partido, pero creo que ese gol nos da para seguir, seguir y opino yo que pudieron haber sido más goles, pero fue muy buen partido el del equipo. Fueron siete puntos con los cuatro acá y tres de la victoria. Hay muchos puntos con los cuatro acá y tres de la victoria. Tres de la victoria,